Wolfram Amadeus Mozart Hace mucho tiempo, en 1756, nació en Salzburgo un niño rubio y de piel muy blanca. Sus padres lo llamaron Wolfram Amadeus. Cuando Mozart tenía tres años, aprendió a tocar el piano. Con cinco años compuso su primera obra. Y a los seis empecé a tocar el violín el solo. Mozart tenía una hermana mayor. Se llamaba Naznel. Pasaba muchas tardes sentada en el suelo. Escuchaba como Naznel tocaba el piano.